Y esto va a la Toresta Mendoza, Isabel de la Hoz, el mundo bello nos ve Ay, quisiera compartir contigo, los mejores momentos de mi vida Quisiera compartir contigo, los mejores momentos de mi vida Y demostrarte reina linda, que siempre te he sido sincero Y demostrarte reina linda, que siempre te he sido sincero Yo sé que a veces a ti te han dicho, que tengo una fama de mujeriego Ay, no te preocupes por eso, porque tú eres mi consentida Ay, no te preocupes por eso, porque tú eres mi consentida Y lo más bonito que tengo amor, eres tú mi morena linda Y no te preocupes por eso, porque tú eres mi consentida Para mis hijos, Marley Patricia, Albert Alfonso, Albert Sofía Y el príncipe Mauricio Gabriel, con el corazón Mil si Patricia y Viviana Coronado, Dios me las bendiga Ay, tus amigas siempre te dicen, de que yo nunca te he querido Tus amigas siempre te dicen, de que yo nunca te he querido Todo eso lo hacen por envidia, porque saben que nos queremos Ellas quisieran vernos lejos, y hacer acabar con nuestras vidas Ellas quisieran vernos lejos, y hacer acabar con nuestras vidas Ay, no te preocupes por eso, porque tú eres mi consentida Ay, no te preocupes por eso, porque tú eres mi consentida Y lo más bonito que tengo amor, eres tú mi morena linda Y no te preocupes por eso, porque tú eres mi consentida Oye Migue, ¿cuál es tu consentida? No emite la voz, consentida eres tú mi amor Ay, no te preocupes por eso, porque tú eres mi consentida